que el Consejo de la Facultad de Derecho resolvió instaurar un comité de expertos que asesore en el proceder del consultorio jurídico de la Universidad de la República y que también evalúe las prácticas docentes en este ámbito y esté atento además a cómo es el criterio de admisión de los casos que asume el consultorio jurídico de la UDELAR. Esta decisión llega luego de que el consultorio estuviera en la agenda por ejercer la defensa de la ex militante nacionalista Romina Celeste Papaso en el caso Penadez para conocer cómo ven esta decisión y qué caminos van a seguir. Recibimos ahora a Juan Raúl Widiman, docente del consultorio jurídico de la UDELAR. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buen día. No, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, tengo entendido que el consultorio lo que resolvió en primera instancia es recurrir esta resolución. ¿Qué implica esto? Una aclaración. No es el consultorio. El consultorio es obviamente dentro del Instituto Técnica Forense, es obviamente una pieza clave en extensión universitaria y los que decidimos recurrir a esta resolución somos muchos docentes del consultorio, incluido el director del consultorio jurídico, el doctor Hugo Barone, que estos días ha salido en la prensa a explicar, creo que con una claridad meridiana, por qué es que se va a recurrir a esa resolución. De hecho, recomiendo especialmente para quien lo quiera escuchar sin esa propaganda, una entrevista que dio al espectador en el día de ayer, donde creo que el doctor Hugo Barone explica seguramente como ninguno de nosotros por qué la necesidad de recurrir esta resolución y por qué no, en el caso de él, en mi caso y de otros docentes de consultorio, por qué no estamos de acuerdo con esta resolución. Y sí, es verdad, un camino que se puede recorrer es el camino formal, es un acto administrativo, es una resolución del consejo, así que eventualmente muchos docentes de consultorio estamos dispuestos a interponer un recurso de revocación ante el propio consejo y que eventualmente, si mantiene el consejo de la resolución, sea el CDC, el Consejo Directivo Central, el que decida el recurso jerárquico respecto de si mantiene esta misma resolución o la revoca. Bien, ¿cuáles son entonces los fundamentos que los impulsaron ustedes a estos docentes a presentar este recurso de revocación? Bueno, la primera aclaración ahí es que esto es un tema mucho más profundo y mucho más de fondo de lo que en realidad parece, no es para nada personal, como decía el doctor Barone el otro día, nosotros tenemos el más absoluto respeto por los integrantes incluso de este comité, que ya están designados, de hecho yo di muchos años clases con uno de ellos, le tengo gran aprecio, no es nada personal y no tiene nada que ver con las personas, es una discusión mucho más de fondo, mucho más profunda que tiene que ver con qué universidad en realidad queremos, qué consultorio jurídico queremos, qué modelo de consultorio jurídico, cuán implicada queremos a la universidad con los temas sociales y cuán en la agenda pública la queremos. Acá hay dos modelos muy claros y lo primero que nos preocupa es que en la resolución se plantea la idea de que el consultorio jurídico tiene algún tipo de problema. El consultorio jurídico viene desarrollando su actividad desde hace muchísimos años, está a ocho años de cumplir 100 años y obviamente que no siempre tuvo el mismo modelo. Pero originalmente la única función que tenía era permitir que los estudiantes hicieran clínica, hicieran práctica previa a su egreso y la verdad que no estaba más vinculado a eso. Y hay un modelo histórico que mucha gente puede añorar y querer volver a él que tiene que ver con que el alumno tenga tres, cuatro carpetas, haga dos divorcios, una pensión y bueno, y de alguna forma eso sea suficiente. Ese fin académico, exclusivamente. Académico y repito, de en otra época que funcionaba así. La verdad es que, como lo explicaba Aarón el otro día también, esto evolucionó a partir de la visión del exdecano Gonzalo Uriarte, primero director del consultorio jurídico, donde claramente se empezó a poner sobre la mesa valores universitarios que son muy sagrados, que es la universidad pública que sostiene a la sociedad, tiene que comprometerse con la sociedad, tiene que ser de puertas abiertas y esta actividad de extensión no puede ser exclusivamente para lo formativo. Lo formativo es fundamental, pero también es cierto que la universidad tiene una obligación para con la sociedad y es ahí donde la universidad se abre realmente para determinar dónde se detectan, en este caso, problemas con los justiciables, de acceso a la justicia, y lejos de quedarse en 18 de julio Eduardo Acevedo, sale, se descentraliza, como pasa en el consultorio de Favide, como pasa en el consultorio que trabaja con las mujeres privadas de libertad, como pasa con el consultorio que trabaja con las trabajadoras del servicio doméstico, como pasa con el consultorio que trabaja con las personas con discapacidad, como pasa con el consultorio que trabaja en temas de vivienda, como pasó y creo que fue lo primero que generó mucho ruido con el consultorio que trabajó con todos los temas de amparo de medicamentos de alto costo. Y ahí ustedes pudieron ver otra universidad y otro modelo de consultorio jurídico que, por supuesto, con lo valioso que son todos los 6.000 casos que ha llevado el consultorio adelante, sea un divorcio, una tenencia, no importa el trámite, pero sí se puede ver a un consultorio y un modelo de extensión de universidad muy comprometido con las necesidades sociales, que lejos de replegarse y quedarse a esperar, sale a analizar dónde están las necesidades y empieza a hacer funcionar una maquinaria donde la formación de los estudiantes además tiene que ver con su compromiso, con la sociedad, con esto que tenemos todos los universitarios de devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos dio habiéndonos formado en una universidad pública. Ahí este nuevo perfil del cual vos estás hablando le ha dado al consultorio una visibilidad pública muy importante. Comenzó con las acciones de amparo referidas a medicamentos de alto costo, luego una segunda avanzada por el lado del acceso al derecho a la vivienda, en ese caso no en el lugar donde trabajás estrictamente vos. Después sí apareció el capítulo de la defensa de las víctimas donde vos y Soledad Suárez aparecieron involucradas. Hubo casos, que no son los únicos que ustedes traeran, pero hubo algunos casos de muchísima notoriedad pública y ahí empezaron a aparecer actores, no sé si corresponde ganarse enemigos, pero sí aparecieron actores que empezaron a cuestionar el rol que ustedes estaban llevando adelante. Está bastante bien el término. Está bastante bien. Lo compartís, entonces empezaron a ganarse enemigos. En ese terreno, uno de los factores que hay que mencionar para llegar a esta instancia fue una comunicación que se le dio desde el Colegio de Abogados del Uruguay al decano Gonzalo Lorenzo, previo a esta determinación, donde le hacen una serie de consultas, por ejemplo, lee una parte, dice en la medida que en esos ámbitos se desarrollan servicios típicos del ejercicio profesional de la abogacía, desde el punto de vista gremial, nos preocupa conocer en profundidad los criterios aplicables para la selección y admisión de casos, tanto en cuanto a las condiciones de los consultantes o asistidos, como a características de las materias y contenidos de los asuntos. Hacen consideraciones muy puntuales, como por ejemplo si el asesoramiento y la representación se hacen coordinación con los institutos que trabajan sobre los temas específicos que ustedes desarrollan desde el punto de vista de la extensión universitaria, si se tienen en cuenta o no los criterios generales de la ética para la abogacía uruguaya, y también cuestionan el rol que corresponde adoptar a la facultad en caso de notoriedad pública, mediante, dicen, la utilización de distintas vías procesales, pero también medios de comunicación invocando directa o indirectamente a nuestra casa de estudios, y en ese aspecto lo consultamos al decano sobre si existen criterios definidos en el ámbito de nuestra facultad sobre la forma en que los docentes pueden invocar su calidad de tales cuando patrocinan asuntos particulares, es otro asunto que ponen arriba de la mesa, y finalmente quieren saber si la facultad tiene definidos criterios en relación a la llamada actualmente litigación mediática, si eso se ha enseñado a los alumnos de alguna manera, entiendo yo que también por la repercusión pública que tienen algunos casos y cómo se da, digamos, esto que vemos en esta nueva instancia, donde es verdad, tú, Soledad Suárez, antes Juan Sereta, han salido a hablar en representación del consultorio y de los casos, y nosotros los consultamos permanentemente, me imagino que por ahí viene la parte de la preocupación del colegio de abogados. A partir de esa carta, o por lo menos posteriormente a esa carta, es que se toma esta resolución de parte del Consejo, donde, por ejemplo, los requisitos de admisión de casos, que son unos temas que se plantean en la carta, parecen como una de las innovaciones que va a hacer este Consejo Consultor que se dispuso de parte del Consejo. ¿Qué lectura o qué respuesta tenés vos respecto a estas preocupaciones del colegio de abogados? Bien. La primera lectura es que justamente nosotros nos preocupó claramente la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. ¿Por qué? Porque la propia resolución del Consejo, en el objeto de la nueva, de este Consejo o Grupo Asesor, dice requisitos de admisión en casos teniendo en cuenta los puntos indicados por el Colegio de Abogados de Uruguay. ¿Y por qué hablamos de autonomía universitaria y libertad de cátedra? Y la primera lectura más importante para nosotros es esa. Porque gremios que representan intereses naturales de los gremios, existen, van a existir, en este caso, Colegio de Abogados, al cual yo integro y respeto un montón, pero no necesariamente van a estar en coincidencia con los intereses por los cuales vela la universidad y la facultad de Derecho. Entonces, está muy bien cuestionarse un montón de cosas del funcionamiento del consultorio, pero a la interna. Porque si es por eso, en realidad el Consejo recibió cartas de la Asociación de Abogados Penalistas, que tienen sus propios intereses, que van a coincidir o no, y debería recibir cartas de la Asociación de Defensores Públicos, que sus intereses van a coincidir o no. ¿Por qué? Porque todos representan intereses distintos. Entonces, si el Consejo de la Facultad se va a poner en atención de cada uno de los intereses de distintas entidades gremiales, no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer a nosotros. Pero eso no es una idea mía, eso surge literal del punto A. Voy a ver un ejemplo muy simple. La Asociación de Abogados Penalistas está a favor de la modificación de la Ley 19.580. Se pronuncia a favor. Es una entidad gremial, tiene sus propios intereses y está a favor de la modificación. Después vas a encontrar a la Asociación de Defensores Públicos que está en contra de la modificación. Porque es otra entidad gremial que tiene sus propios intereses y claramente le parece que eso no corresponde y que habría que fortalecer desde el punto de vista logístico, humano, económico, a la defensoría para poder cumplir con esa ley y no modificarla. Es muy fácil leer que cada grupo de interés tiene sus propios intereses. La pregunta es, ¿la Facultad de Derecho de la Universidad de la República va a salir a responder a intereses gremiales ajenos? Lo que vos estás señalando además es que, y porque yo no lo leí completo, la resolución de la facultad en ese punto A que vos mencionabas, falla específicamente sobre la definición del Colegio de Abogados. Dice, créase un grupo externo de expertos en actividades forenses a efectos de recomendar a este Consejo las mejores prácticas en materia de atención a consultantes del consultorio jurídico de la facultad y en particular requisitos de admisión de casos teniendo en cuenta los puntos indicados por el Colegio de Abogados del Uruguay en su nota de la fecha. Es decir, bueno, en ese cúmulo de intereses que puede haber de parte de los distintos abogados, bueno, se está laudando en función de lo que plantea el Colegio de Abogados. Si es por eso y esto lo grave, entonces los distintos consejos de la facultad van a seguir recibiendo intereses de distintas gremiales que pueden coincidir en el interés, pero puede ser claramente contrario. La universidad va a buscar sus propios interés. Los valores universitarios nos llevan por un camino que puede muchas veces coincidir con los intereses gremiales de tal o cual entidad y muchas veces no. Esa discusión es interna, no es a partir de lo que plantea un externo. Esa discusión, que incluso lo vinculo esto con lo que mencionabas al comienzo de la entrevista, vinculado al rol social, a ese compromiso social que tiene la universidad y el consultorio. ¿Está mal en este proceso, incluso ejerciendo la autonomía universitaria, valorar, convocar a distintas expresiones de la sociedad civil que hagan sus aportes, tal vez desestimar algunas, pero considerar otras como la del colegio de abogados, donde muchos, muchos egresados de la Universidad de la República lo integran. Es verdad que no es orgánica ni nada, pero está integrada por muchos egresados de la universidad. Hacen una sugerencia, resuelven en este proceso de estudio dentro del Consejo contemplarla, no de manera excluyente, porque lo que dice es, teniendo en cuenta, no exclusivamente esto, teniendo en cuenta, sí, los aportes que hizo en este sentido el colegio de abogados, porque los entendieron relevantes. A los que no entienden relevantes lo desestimaron, pero en este proceso de integrar a la sociedad civil, pues estos aportes los consideraron relevantes para tenerlos en cuenta y perfeccionar la actuación del consultorio. Sí, no es que descartaron ninguno, en realidad dice, teniendo en cuenta los puntos indicados en la nota. ¿Alguna aclaración? Y también para contestar a Nicolás y contestarte a ti. Muchos de los puntos que están en la nota del colegio de abogados son información pública que está colgada en la página web. Criterios de admisión de caso, el consultorio funciona hace muchos años de la misma manera, los criterios de admisión de caso están en la página web, requisitos de ingreso, condiciones, excepciones por razón de interés académica, harto conocido, creo que por todo lo que han pasado por la Facultad de Derecho es la República, o sea, no es ninguna novedad. Si las materias dogmáticas apoyan a los docentes de práctica profesional y técnica forense, harto conocido que no, son institutos distintos, cada instituto tiene su autonomía, no creo que ningún instituto admita tutores de otras cáteras para hacer, puede trabajar en conjunto, en equipo, pero nunca vi que haya una tutoría para otra materia, a ver qué vas a dar, qué no vas a dar, porque la libertad de cátera en este punto, para un dogmático tiene que ver con qué opinión tiene sobre un tema, para un clínico tiene que ver con qué caso toma, cómo lo aborda, cómo lo litiga, cómo lo comunica. Entonces, en realidad, la mayor parte de lo que consulta el colegio, esa información existe hace mucho tiempo y se mantiene invariada hace mucho tiempo, esa información que todos tenemos, repito, alcanza con entrar a la web de la facultad de derecho para admitirla, y ahí está el punto. Así la nota y así el consejo parece que hubiera una problemática con el consultorio, con un consultorio que hace, por los datos que maneja Barón y manejó en la prensa el otro día, en ocho años que él está, conoce un caso de mala praxis que además del punto de vista jurídico lo ganó la facultad, o sea que, en definitiva, se falló que no hubo mala praxis. Entonces, ¿realmente hay un problema con el consultorio jurídico? ¿Hay realmente un problema con el consultorio jurídico? ¿O hay un problema con el modelo de consultorio jurídico? A mí lo que me molesta o lo que no estoy de acuerdo es con este modelo, con el que se involucra, con el que entra en el debate público, con el que se compromete, con el que critica, con el que molesta. ¿Hay un problema de modelos o hay un problema real? Porque, ¿problema real con el consultorio, con los criterios tan claros de admisión de casos, de trabajo, con los miles de casos que trabaja sin tener problemas? A mí me parece que, repito y cierro, que es más una discusión, mucho más filosófica, ¿por qué no académica?, de qué modelo de consultorio quiero, qué modelo de facultad y de extensión universitaria quiero. Quería preguntarte, justamente, por la discusión y por el tenor de la discusión, si vos sentís que de alguna forma también es una discusión política, ¿por qué te digo esto? El otro día vos decías en una entrevista con Sarandí que el consultorio jurídico molesta. Y este pedido del Colegio de Abogados y esta resolución de la facultad surge después de algunos casos públicos bastante fuertes, como el de Romina, por ejemplo. No por todo este trabajo que, como vos venías enumerándose desde hace ocho años y atiende una diversidad enorme. Y hace casi cien. Bueno, pero el consultorio puntualmente... Puntualmente esta novedad, sí, desde el último tiempo. Y que asesora en multiplicidad de situaciones, casos y requerimientos de distintas personas. Entonces, cuando vos decís que molesta, ¿a vos te parece que esta situación surge a raíz del caso Romina y que lo que molesta es que se haya atendido el caso Romina y algún otro actual? No, yo creo que son muchos casos los que molestan. Por eso, cuando Nico decía que se ha ganado muchos enemigos, yo creo que sí. Bueno, está el asunto de la vibración del cordón. En realidad es por hacer el trabajo de la forma más comprometida y responsable que se pueda. Porque nosotros básicamente lo que hacemos es nuestro trabajo de la forma más comprometida y responsable posible. Por lo menos los docentes del consultorio no tenemos exclusividad. O sea, no tenemos dedicación total. Tenemos que tener nuestra propia actividad privada para vivir independientemente de lo que hacemos en el consultorio. El consultorio es una actividad docente, es una parte de nuestra vida docente, nada más. Pero lo cierto es que cuando el consultorio empieza a trabajar y empieza a cuestionar, y repito, ingresa en los medios, en el debate público, y no es solo con los casos de consultorio penal. Esto empezó cuando empezó a realizar amparos por medicamentos de alto costo y ya se cuestionó. Esto empezó cuando se empezaron a cuestionar temas de vivienda y ya se lo cuestionó. Claro, pero ahora hay una cuestión puntual. Es un pedido, una creación de un comité de expertos para que los controles de alguna forma. Bueno, eso es un tema de tiempos y oportunidades. Esto ya lo hemos discutido. Esto ya lo hemos discutido porque, a ver, tiempos y oportunidades. Nosotros tomamos casos relevantes y, no sé, un día hubo un error administrativo y en el convenio estuvo tres meses sin pagarse las horas docentes. Bueno, fue un error administrativo. ¿Qué momento fue un error administrativo? En otro momento hubo otro error administrativo y estuvo la sede a Favide con una intimación de 30 días de desalojo. Bueno, ¿qué momento para una intimación de desalojo con plazo de 30 días? Que después, pero el error administrativo se resolvió. Ahora, en su momento, una carta de la Asociación de Abogados Penalistas cuestionando la defensa de un aspecto muy técnico que era la reserva de identidad de determinadas víctimas. Reserva de la identidad que después un tribunal de apelaciones falló y dijo, esa reserva de identidad está perfectamente dispuesta. No solo lo dijo la jueza de primera instancia, lo dijo el tribunal de apelaciones, dijo, esa reserva está perfectamente dispuesta, esa reserva se mantiene hasta hoy. O casualidad, después había todo un aparato, todo un aparato logístico imponente que usaba recursos del Estado de forma ilegítima para salir a buscar y encontrar víctimas. O casualidad, hay seis personas condenadas por ese aparato político que todavía es investigación de paralena, no se terminó. Hay cinco condenas, pero en todo caso se sigue investigando. Entonces, hay temas de oportunidades también. Entonces, yo entiendo que la gente diga, bueno, ¿y qué pasa? Ahora, justo ahora, esto fue de toda la vida, es por varios temas. Yo creo que realmente es por varios temas. Yo creo que hay muchos temas. Pero también las oportunidades no son las mejores. Justo también llega la carta de Colegio de Abogados ahora y justo ahora también el Consejo decide esta especie de auditar o conseguir un Consejo Asesor que los aconseje. Me queda una duda. Es un tema de oportunidades. Yo no adjudico ninguna intencionalidad porque no tengo cómo si sé lo objetivo. Lo objetivo es la resolución. Este grupo asesor que va a estar conformado incluso por egresados de la UDELAR y ex-docentes de la Facultad de Derecho, ¿tiene un accionar vinculante al consultorio o su accionar es meramente a nivel de brindar sugerencias? Porque eso es una clara diferencia. No lo sabemos. Si el consultorio no entiende que la sugerencia que da este grupo es válida para tener en cuenta, no la tendrá en cuenta. Ahora, si no tiene un insumo más para poder perfeccionar su accionar, que viene de partes de ex-docentes de la universidad. No creo que el espíritu sea tan distinto a este espíritu que tuve mencionadas al comienzo, que no es solo el fin académico y formativo, sino que va por un rol social dentro de la comunidad. Bien. La pregunta es si las cosas que se van a analizar, por ejemplo, es las condiciones y formas de comunicación mediática, claramente hay un intento de regulación de qué se puede comunicar y qué no. No sé si la palabra es regulación, porque no sé si es un imperativo o un consejo que ayuda, puede ser tenido en cuenta o puede ser desestimado por el propio consultorio. Bueno, no lo sé, porque acá también dice otras cosas, por ejemplo, necesidad de resolución del consejo o otro grupo para admisión de casos con repercusión institucional. O sea, dice... Original, en realidad, ¿no? Sí, bueno, estamos descritos, pero todos interpretamos que es institucional. Entonces, dice, necesidad de resolución del consejo o de otro grupo para la admisión de casos. ¿A ti te parece que en esa frase, así como está, va a quedar a criterio del docente si admite el caso o no? Porque lo que está planteando ahí es evaluar si hay que pedir permiso al consejo o a otro grupo para tomar un caso, pero no la pensión alimenticia ni las visitas o lo que fuera. Casos de repercusión institucional. ¿Y por qué te decía que esto está vinculado con la libertad de catra? Porque la libertad de catra como derecho fundamental no lo podés mirar aislado. La libertad de catra está muy vinculada a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad de comunicación, al derecho a la educación, al impacto que esto tiene sobre el debate público. O sea, no es que yo agarro y solo tomo, ah, no, libertad de catra, autonomía universitaria. La libertad de catra y autonomía universitaria está especialmente regulada en ese sentido. O sea, estamos hablando de valores muy importantes. Por eso digo que esto no es un tema personal, es un tema de fondo. Es un tema de, justamente, cuán comprometida quiero yo a la universidad con estos temas. Y si efectivamente, por ejemplo, para tomar casos de repercusión institucional, hay que pedir autorización. Porque además, en el caso del consultorio penal, nosotros no elegimos los casos. Esa demanda. Nos cae un caso y, bueno, tiene repercusión institucional. Todos sabrán que los deriva fiscalía, llegan solos, etcétera. Pero en el caso de la clínica de litigio estratégico, que su idea es litigar en temas estratégicos, son los alumnos y el profesor el que se sienta a decir, a ver, ¿qué temas son de relevancia social? ¿Va a venir el asentamiento hacia la facultad? ¿En serio? ¿Va a llegar? ¿Esas personas no tienen impar los boletos a la facultad? ¿O somos nosotros los que tenemos que plantearnos que acá hay un problema con el derecho a la vivienda? Entonces, ¿es la facultad la que va a ir al asentamiento de los comienzos a planteárselo? O, pará, ese es un caso de clara de repercusión institucional. Porque cada vez que se cuestiona un derecho humano fundamental que no está siendo contemplado, va a ser un caso de repercusión institucional. Hay que consultarlo. ¿Para ti la única interpretación que entra ahí es que necesariamente deberían de pedir permiso? Porque tal vez los que redactaron esto te dicen, no, hay otras opciones. ¿No es ese el imperativo que buscan? No lo sé, lo literal es literal. Necesidad de resolución del consejo u otro grupo para la admisión de casos. ¿Qué interpretación que no sea la literal? No, no sé, yo estoy hablando porque nunca habla de que sea vinculante. Esa fue la duda. Yo lo leía todo esto y digo, bueno, parece que fuera... Pero si no es vinculante, ¿para qué lo...? ¿Para perfeccionar de alguna manera con...? Una resolución. Si yo necesito una resolución para tomar el caso, es claramente vinculante. Porque si no tengo la resolución, no lo puedo tomar. Y si yo necesito una resolución para hacer una comunicación mediática de algún tema, no la puedo comunicar. El punto está planteado, lo que dice Ana, es como en la medida que se maneja un grupo asesor externo, en la medida que se menciona como asesor, si es vinculante o no lo que define, vos lo que decís es, bueno, pero cuando entras en las condiciones o en los detalles de esos puntos, habla de condiciones, habla de necesidades... Necesidad de resolución parece el más claro, ¿no? Necesidad de resolución. Muy explícito en qué parecería, por lo menos, esos puntos ser vinculantes. Esa es tu lección. Sí, pero además en los temas más sentibles, en los que hacen al compromiso... Lo que pasa es que me llamaba la atención que en ningún lugar se definía de forma taxativa eso. ¿Me explico? Sí. A ver, empezamos por lo que decía en principio cuando Nicolás decía, esta es la carta de colegio. Es decir, es a partir de un externo que tenemos que salir a... Claro, que no es un externo en realidad, porque son ex-docentes de la facultad. Yo entiendo que comparten incluso ese espíritu, ¿verdad? Yo creo que cada entidad gremial tiene, y lo dice muy corta a carta de colegio, sus propios fines. Los fines de una entidad gremial que agremia profesionales es la defensa de los intereses en la... Bueno, y a eso voy, porque me quedan dos preguntas y tenemos que cerrar. Una es, vos decías, esto es contra el consultorio que molesta. Bueno, ¿por qué creés que el colegio de abogados es molestado por el consultorio? Porque uno puede entender que los fines... La asociación de abogados penalistas tiene una clara prédica contra... Yo creo que además hasta se formó o se creó en relación a ese punto, ¿no? Contra la ley de violencia basada en género. Entonces, bueno, en la medida que el consultorio ha adoptado una postura que va muy en línea con la ley de violencia basada en género, bueno, ahí hay un choque que se da de manera permanente en los juzgados con los casos que tratan como contrapartes. Después, va como contrapartes, como víctimas, defendiendo a las víctimas en el caso de ustedes. Entonces, como antes, el choque con el Ministerio de Salud Pública de parte de los medicamentos de alto costo era explícito. Ahora, con el colegio de abogados no me queda tan claro por qué, ¿no? Porque si mirás a los abogados, vos lo decías, la asociación de abogados penalistas, que me imagino que los defensores, perdón, de oficio también integran el colegio de abogados, tienen intereses distintos, por ejemplo, respecto a la ley de violencia basada en género. Ahí están mucho más en línea con su postura. ¿Por qué el colegio de abogados termina siendo molestado por el consultorio? Esa es una pregunta. Bueno, eso no lo sé. Tal vez dentro del colegio que hay una... Hay distintas comisiones, ¿no? Tal vez sea también la Comisión de Derecho Penal que no esté de acuerdo con esta actuación. Es decir, seguramente... Seguramente no. Muchos no están de acuerdo con que cuando se litiga o cuando se da clase, se trabaje con la perspectiva de género. En realidad hay una resolución de la facultad que indica que debe ser así. Pero justamente es la libertad de cátedra la que permite que en tal cátedra se diga la perspectiva de género, está desechada, no es un tema de perspectiva, es una ideología, lo descarto. Ahora, nosotros sí tomamos el consejo que nos rige como facultad que entendemos que se debe trabajar con perspectiva de género. No hay ninguna ideología, es una herramienta, es una variable de análisis que hay que trabajar fundamentalmente en determinados casos. Y ahí se puede ver la libertad de cátedra con absoluta expresión. Hay cátedras que no están de acuerdo con esto y cuando dan su clase, lejos de apoyarla, la critican. Está muy bien, pero de eso se trata. Pero entendés que el colegio de abogados está en esa línea o es lo que interpretás por lo menos de... Se puede interpretar que claramente no pueden estar de acuerdo ni con el tipo de trabajo, ni con la comunicación mediática de este trabajo. Pero a veces, y para cerrar, a veces no solo se litiga para ganar el caso. El aprendizaje de los estudiantes no va por ganar o perder. Claro. Y el aporte y el compromiso con la sociedad no va por ganar o perder. Sino el mensaje, lo que impacta. Muchas veces para cambiar una forma de fallar o una ley se requiere martillar muchas veces. Como que si tú me dijeras, bueno, ¿qué es lo más importante de la actividad del consultorio en la operación océano? Bueno, ¿las nueve condenas en proceso abreviado o el hecho de que sea un tema público y que hoy nadie dude un solo minuto de la importancia de la protección de las niñas, niñas y adolescentes y su sientenidad sexual y el hecho de que cuando tenga 18 años que haga lo que quiera, pero cuando es menor de edad, no. ¿Qué es más impactante? ¿Qué es más valioso? ¿Las nueve condenas o poner el tema arriba de la mesa y que toda la sociedad discuta en profundidad la importancia de proteger niñas, niñas y adolescentes? A veces la litigación estratégica e incluso la comunicación mediática no tiene tanto que ver con ganar o perder. Se puede perder muchas veces si estamos aportando algo valioso para la sociedad. ¿Qué pasa si esto se mantiene, si esta resolución se mantiene? No lo sé porque no tengo claro, igual que Ana, no sé exactamente cómo en definitiva va a funcionar. Lo que está claro es que ustedes ven una desarmonía, no se puede conjugar el interés de este grupo externo formado por ex-docentes de la universidad para trabajar en conjunto y hacer... Si es vinculante entiendo que haya un rechazo, una resistencia, pero al no ser vinculante, que no está confirmado, ¿no podrían trabajar en armonía? Podría ser, pero no lo sé. Para ustedes acá el punto de inflexión es si es vinculante a su actuación. Sí, y el punto genérico. Lo conceptual de tener a alguien que te esté mirando a ver cómo tenés que hacer las cosas. Lo conceptual de la libertad de cátedra. ¿Pero no hay otras cátedras que trabajen o que reciban sugerencias o asesoramientos de grupos vinculados a la universidad? Que yo sepa, así dicho, grupo asesor externo. Externo no, experto. No, la palabra es créase un grupo asesor externo de expertos. Fíjate la resolución. Es literal. O sea, ni siquiera nosotros pusimos, la palabra está puerta por el consejo, no por nosotros. La palabra literal dice, créase un grupo asesor externo de expertos. A efectos de recomendar... Claro, pero cuando uno lee después vemos que son... Sí, sí, bueno. La literalidad también pesa en cuanto a los conceptos. Se nos refue el tiempo, pero es una conversación súper interesante. Volveremos a tocar el tema más adelante. Juan Raúl Willimán, docente del consultorio jurídico. Muchas gracias por habernos. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hacemos...